En primer lugar, quiero transmitiros a los 52 que os habéis incorporado a la plantilla de la Policía Municipal, mi enhorabuena, la enhorabuena del Gobierno de Valladolid, porque el camino que habéis recorrido hasta llegar hasta aquí, y eso lo sabéis mejor que nadie, pues no ha sido un camino fácil, no ha estado exento de esfuerzos, de sacrificios. La mayor parte de vosotros habéis sido destinados a la Policía de Barrio, pasando a completar las plantillas de los distritos 1 a 4. Vuestra incorporación al servicio ha supuesto una importante renovación de la plantilla policial, que contribuye notablemente a la que se viene produciendo desde el año 2015, cuando accedimos al Gobierno. Desde entonces hasta hoy, 165 son las plazas de policías que se han cubierto por el turno libre, lo que supone que más del 40% de la plantilla ha sido renovada en estos años. Y esa renovación ha llevado aparejada un importante rejuvenecimiento del servicio, por cuanto la edad media del mismo ha pasado de los 50 años que tenían en el año 2018 a los 33 que tiene en el día de hoy. Esto, desde luego, es una buenísima noticia. Yo creo que este es un servicio que requiere de unas condiciones que, indudablemente, son más fáciles de tener en la juventud. Y yo creo que eso la ciudad, desde luego, lo va a agradecer y lo va a ver recompensado. A esta provisión de plazas de agentes hay que añadir la demandos, mediante la promoción interna, que ha permitido incorporar durante los dos últimos años a 28 oficiales, 6 subinspectores y 5 inspectores. La renovación de la plantilla ha venido acompañada de otras novedades, como por ejemplo el proceso de reorganización de la Policía Municipal con la nueva Policía de Barrio, así como de la constante mejora de los medios materiales de los que disponéis los agentes, al entrar a formar parte de la Policía Municipal de Valladolid habéis adquirido una importante responsabilidad. Esa responsabilidad que habéis contraído es la de servir siempre y de la mejor manera posible a la ciudadanía de Valladolid.